Hola muy buenas chavales, chicos y chicas, aquí os hice narración de un nuevo gameplay de GTA 5 Online En una carrerita acrobática y al parecer... Vale, nos fuimos, al parecer es sin contacto, bueno al parecer no, confirmamos que es sin contacto Y eso me lía muchísimo la cabeza, ya estamos Es que esa, esa es, tío, no estoy acostumbrado a jugar carreras sin contacto Y me lía muchísimo la cabeza, porque es que a veces... Wow, a veces vas por un sitio y tienes, yo que sé, la impresión de que te vas a jugar con alguien Y resulta que no, que sigues derecho y te caes por un precipicio o yo que sé, o algo te pasa Entonces no estoy acostumbrado a jugar este tipo de carreras sin contacto, loco Llevamos el T20 Y por mi inexperiencia en carreras sin contacto no prometo yo nada, eh Pero nada de nada Aquí lo que tenemos que olvidarnos es de los coches O sea, la clave... ¡Dios, cae bien, cabrón! ¡Vale, va, ay! Madre mía, estuve a puntito de reaparecer loco O sea, aquí la clave está en el violete de los coches Hacerte de cuenta que va cogiendo tú solo contra, yo que sé, contra el reloj Y coger lo más rápido que tú puedas y ya está, ya está, lo mejor que tú puedas Obviamente porque es sin contacto, no sé, si no hay... si te haces de cuenta que no hay coche Y... no, no, loco, no te caigas Vale, vale, madre mía, que frenos tiene este coche, eh Le he metido los frenos ahí y se ha parado casi en seco Vale, vamos en octava posición Y este viene en vía... tío, es que se burlan O sea, lo hacen como... como... no sé Como saben que es sin contacto, pues vienen en vía contraria Y... y nada, pues si es sin contacto... ¡No! ¡No! He metido demasiado freno ahí Demasiado freno... he metido ahí Y aquí tengo el sexto y el séptimo Que yo espero que por favor se caigan No puedo decir que se choquen entre ellos porque... Como es sin contacto, pues no se van a chocar Pero yo que sé que se caiga uno, loco Yo... no sé, algo raro que pase Y disculpen que le decen mal Pero contra... no puedo... no puedo alcanzarles A ver... ¿Cómo tú me vas a decir a mí que ese coche que llevas tú, esa mierda de coche? Corre más que el T20 Eso es mentira Y lo sabes Vale, entramos aquí Al tubillo Vale, cogemos este lado ¡Dios! Vale No sé, tío No sé, no sé qué va a pasar aquí No sé cómo voy a salir ¡Wow! De aquí, en sexto Vale, frenamos porque aquí hay una curva ¿Vale? ¡Madre mía, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué buena curvita esa, eh! Tres vueltas ¿Qué me estás contando, hijo mío? No, 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 no te caigas, por favor ¡Wow! 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 No sé cómo he hecho eso La verdad que no sé cómo me he salvado de esa Vamos por aquí ¡Chócate, loco! Que te pase algo... ¡No, tío! ¡Me salgo! Creo que me salgo Creo que caigo fuera ¡Dios! Madre mía ¡Madre mía! Y me dirás Oxys, ¿pero es más fácil reaparecer? ¡No! Bueno Es más fácil Pero pierdo O sea, pierdo un montón de... De tiempo Porque el último punto está... Está muy lejos Entonces he decidido ahí, yo qué sé Dar la vuelta Y recuperar el control del coche Tío Tío Después de que quedamos en sexto Tanta lucha ha cogido Para alcanzar esa puta posición Es que el coche cuando venga el aire Yo pierdo el control completamente de él No sé... Yo he visto gameplays de gente Que juega loco En GTA Por ejemplo Por un ejemplo Que es el primer ejemplo que me llega a la cabeza Y creo que De los youtubers que yo conozco El que mejor juega al GTA Es Danny Fred Y ese chamaco No entiendo el control que tiene ese loco En el coche O sea, en el aire hace trompo Hace lo que le sale de los huevos en el coche en el aire Con el coche en el aire Y no se cae No le pasa nada Hombre, la experiencia también No se improvisa, eh Que el chaval lleva no sé cuánto tiempo jugando GTA Y quién sabrá cuántas horas al día Pero bueno Yo es que mucho control sobre el coche No tengo Ok, aquí tengo al quinto y al cuarto Dios Wow Madre mía Cáete, loco Por favor, cáete Que te pase algo No sé Que caiga un meteorito Y te caiga en la cabeza Y te explota el coche Yo qué sé Vale, caemos aquí Vale, 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 vale Ok Ok, por ahora vamos bien Sexta posición Es una posición Marísima Pero estamos luchando por ello El séptimo loco El séptimo loco No sé dónde está Pero ni le veo Ni siquiera en el mapa, eh Y eso es Bueno Eso es bueno Ok No, tío, no Vale, vale, vale Recupero el control Ok Ok, 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 ok Ese coche No sé qué coche lleve ese hombre No, 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 no What the fuck No me preguntes qué he hecho Porque no sé Ni yo Sé lo que he hecho ahí Te juro que Que daba por hecho que el coche No, 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 no te caigas No te caigas, no te caigas Daba por hecho que el coche iba a explotar O sea, iba a caer de lado O con la rueda para arriba Y que iba a explotar Vamos en la quinta posición, loco Wow Y yo tengo Madre mía, ahí tengo al cuarto Y al tercero Pero a menos de que ellas De que ellos se caigan Yo no creo que lo alcance, eh Llámame Llámame pesimista Pero es que... No Ay, Dios mío, loco No sé Las cosas que me están pasando En todas las curvas se me salen las ruedas de la pista Ay, tío, es que ahí siempre me confundo, Dios El sexto, vale bien el sexto Tío, es que siempre me confundo ahí Porque al tener como tantas pistas En todos los sentidos Creo siempre como que giro a la derecha Y me voy un poquito a la derecha Y cuando salto, pues no No tenía que haber girado a la derecha Sino que seguir recto Y es cuando me salgo Dios, tío, tenía muy cerquita Al cuarto y al tercero Que no hay donde van Ya es imposible Pero literalmente imposible Quedar entre el podio Pero bueno Tenemos la quinta posición La cual vamos a defender ahora Con uñas Y garras ¿Con uñas y garras? No sé, pero vamos a defenderlo Con nuestras vidas Porque es que ya Atacar es imposible No sé si ustedes habrán visto Yo que sé, carreras de moto Que supongo que sí ¿Quién habrán visto una carrera de moto? O de coche, de lo que sea Una carrera Cuando ya quedan pocas vueltas O la última O muy pocas vueltas Que ya ellos saben que no Por más que luchen No lo van a alcanzar Pues lo que hacen es Defender su posición, obvio Porque si te dejas adelantar Entonces pierdes puntos Entonces... Eso es lo que haremos nosotros Defender nuestra posición Porque ya sabemos Que atacar no podemos Porque por más que ataquemos No vamos a adelantar a nadie Aunque el sexto No sé yo dónde está O sea que fue ir relajado No, caigo fuera No, 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 no Por favor, por favor Madre mía Wow, vale Vale, llevamos al tubito Ha acabado el segundo Y... El sexto tío, como digo No sé dónde está Madre mía No sé dónde está Baja, baja rápido Que no quiero pasar Por la misma Wow, ya hace un rato Vale, tío Pero... Ah, tío Qué cabrón en la meta ya... Pues nada Quinta posición hemos quedado A ver... Cuánto falta para la NF Hemos quedado quinta posición tío Lo he tenido ahí a tiro Al... Al cuarto Y al tercero Lo tenía muy cerca Antes de... De caerme Pero le he cagado Le he cagado Y cuando la cagas Esos errores Lo pagas muy caro aquí en GTA V Así que nada Cinco segundos para... Marcar NF Y que... Y que... Que nos marque nuestra... Nuestra posición que fue la quinta Ahí está ¡Pum! Clasificación número... Cinco Malísimo, malísimo, malísimo Pero nada Como todos sabemos aquí Oxys no es experto No es muy profesional En... Profesional no... No es ni siquiera bueno En GTA V Así que denme tiempo Para yo ir adaptándome un poquito a GTA V Bueno... Me he confundido ahí Porque he visto a mi muñeco Y pensé que me iba a poner Como que había quedado en primer lugar Y iba a decir No, esto ha sido un error Pero bueno... Hasta aquí este gameplay de GTA V Espero que les haya gustado En caso de ser así Allí denme con un buen like Suscribanme al canal siendo listado Que te lo pongo bien fácil Aquí debajo Donde te estás viendo Tienes en loco el canal Le das click Y luego le das a suscribirte Muy, pero que muy... Fácil Así que nada Me ves y te veo En un próximo gameplay Tal